Trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Ya voy como por un año y pico, que contigo no me comunico Y si te digo hola siempre te elegito, ya no es el mismo calor, ya no es el mismo color Siento que se ha debilitado poco a poco el amor Pero yo te confieso que desde hace tiempo yo me siento Un gran hueco vacío y frío que llevo por dentro Me he desenfocado por tenerlo todo, pero si tú no estás en mi vida Yo me siento solo y no aguanto más No sé qué más puedo hacer para poder recuperar el tiempo perdido Que he dejado ir y mucho más Las conversaciones que contigo hablaba cuando me llamabas en la noche y me abrazabas Cuánto daría por volver el día en que te conocí El día que yo abrí mi corazón para ti Consumido en el dolor y en el llanto Solo quiero expresarte que yo aquí te extraño tanto Tú y yo solitos como la primera vez Tú y yo como aquel día que te encontré Tú y yo como cuando yo buscaba tu calor Tú y yo quisiera regresar a aquel primer amor Es que sin ti yo no sé qué hacer No sé cómo vivir sin tu calor No sé cómo lidiar sin tu amor Y no quiero dejar morir mi fe Oh no, 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 quisiera regresar a aquel primer amor Que todo sea igual que antes Como el día en que en mí tú te fijaste Cuando a mí tú me llamaste y del fango me sacaste Como aquel tiempo que solamente de ti yo hablaba Cuando me encerraba cuando me encerraba Cuando me encerraba la gasora y a ti adoraba Cuando antes no era yo sino solamente tú Cuando le prestaba importancia a lo que era la cruz Cuando buscaba tu rostro y me llenaba de tu presencia Quiero regresar en realidad lo que era mi esencia Tú y yo solitos como la primera vez Tú y yo como aquel día que te encontré Tú y yo como cuando yo buscaba tu calor Tú y yo quisiera regresar a aquel primer amor Quisiera regresar a aquel primer amor Quisiera regresar, quisiera regresar a aquel primer amor Ajá, yeah Señor López Los cuatro elementos D-dandy el renuevo Cuánto daría por volver a mi primer amor En esos primeros días Que tenía hambre de ti, señor Que tenía hambre de ti, señor ¡Suscríbete al canal! Yo como cuando he llegado a mi primer amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.